La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho en el cual se debe proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad así como sus derechos fundamentales. Esto implica que toda autoridad y sobre todo el Ministerio Público de manera específica cuando éste realiza alguna investigación o persigue un supuesto crimen o delito debe actuar apegada a lo que establece la Constitución de la República y los principios de legalidad con el fin de evitar abusos y atropellos en contra de los investigados o ya imputados. Siendo esto así, es inaceptable y muy preocupante que en la fase de investigación, que es una fase secreta, sea el propio Ministerio Público que envíe a los medios de comunicación, comunicados o peor aún, el contenido de las investigaciones que viene realizando en contra de los encartados con el propósito de indisponer a la opinión pública en contra de los investigados. Esto es un abuso y un atropello porque violenta la presunción de inocencia de toda persona y sobre todo su derecho a ser tratada como tal hasta tanto intervenga una sentencia con la autoridad irrevocable de la cosa juzgada. No podemos, bajo ningún concepto, tolerar ni permitir sin sonrojo y sin elevar nuestra voz de protesta que esto continúe aconteciendo porque todos los ciudadanos podemos ser víctimas de una ilegal e inconstitucional actuación en este sentido.